Sí, exactamente. Hoy se cumplen 150 años de la creación de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y por eso se conmemora el Día de las Bibliotecas Populares. Nosotros hoy tenemos planificado, para conmemorar este aniversario, una liberación de libros. La liberación de libros consiste en liberar libros. Nosotros tenemos cierta cantidad de libros que por diversas razones nos incluyen en nuestro catálogo, en nuestro fondo bibliográfico, y lo que hacemos es liberarlos. Este es un movimiento global que se ha hecho, que de hecho en otras oportunidades lo hemos compartido con la gente de la Biblioteca Pública, las misiones también, de liberar libros en diversos espacios públicos. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es poner una cantidad de libros ahí en el frente de nuestra biblioteca, acá por la calle Córdoba, para que la gente que pase los pueda mirar y elegir el que quiera y llevárselos a su casa y leerlos. La idea es que la gente lea, que pueda acceder. Muchas veces uno no lee porque no tiene dinero para poder comprarse un libro, en esta oportunidad, bueno, van a poder llevárselos. La idea es que los miren, que pasen. Como vos bien decías, no podemos hacer actividades como hacíamos, como estábamos acostumbrados a hacer nosotros acá en la Biblioteca Popular, que desde quermés, fiestas, diversas actividades. Entonces, bueno, vamos a concentrar en el día de hoy, de 9 a 16 horas, esta actividad, para que, bueno, la gente se acerque y sin necesidad de que nos amuchemos, digamos, podamos compartir este día. ¿Libro de qué tipo de género la gente va a poder encontrar? Hay de todo, hay de todos, hay libros, sobre todo fundamentalmente literatura, hay libros muy nuevos, libros un poquito más viejos, pero hay de todo tipo de material. O sea, que está bueno que por ahí la gente, que si por ahí tiene un tiempito y anda acá por el centro, que se acerque y, bueno, se ponga a mirar qué cosas hay. ¿Hay algún requisito solamente pasar, elegir el libro que quiere llevarse? No, no, tiene que venir nomás, es el único requisito. Bueno, ¿y cómo está el movimiento de la biblioteca en general, digamos, ahora en el medio de la pandemia, ya cuando parece que está todo más flexibilizado? Mira, nosotros continuamos específicamente con lo que es atención al público para préstamo domiciliario. No se puede entrar en la sala, no se puede entrar a estudiar, no hay actividades, ni el rincón infantil, ni los talleres de lectura, o sea, no hay ninguna actividad, ni cine club, nada. Todo lo que implique que la gente se amuche, que la gente se junte, están suspendidas. Pero hay muchísimo movimiento, nosotros tenemos un ir y venir constante, permanente de socios, le recordamos a la gente que para poder llevarse los libros a la casa, a domicilio, tienen que asociarse, para ello tienen que venir con el documento y pagar una cuota anual que es mínima, porque son 800 pesos por año para el socio común y para los estudiantes y niños es de 400, o sea que no es mucha la plata y es en este momento lo único que tenemos habilitado es el préstamo domiciliario de libros. ¿Se sumaron nuevos socios durante esta pandemia desde que abrieron? Sí, sí, exactamente, tuvimos, por suerte se estuvo haciendo, igual estamos empezando, pensando hacer una campaña fuerte para captación de socios, pero durante la pandemia se sumaron varios socios nuevos, tenemos ahora la posibilidad de pagar a través del mercado pago, la cuota, o sea que en muchos casos hay gente que es de la casa, puede asociarse, completa el formulario en nuestra página web y puede realizar el pago si necesidad de venir hasta la biblioteca.